Alejandro, queríamos hablar un poco de la rabia, porque teníamos entendido que uno por ahí piensa que esta enfermedad ya está erradicada de la población de caninos y felinos, pero esto no es así, ¿no? No, o sea, lo importante siempre de estas campañas de vacunación es que uno vacunando lo que provoca es levantar la inmunidad de la población, entonces de esta manera seguimos previniendo la enfermedad. Hace mucho que no hay casos de rabia en la provincia, pero siempre es importante la campaña para tratar de prevenirlo. Claro, y algo que hay que tener en cuenta es que no es solamente para animales de la calle, sino que obviamente por más que uno tenga al perro en casa, que sea un perro doméstico o un gato también, deben vacunarlo de igual forma. Sí, sí, por supuesto, porque ocupan parte dentro de la población de caninos y felinos, por lo tanto hay que vacunarlos. ¿Cómo se está desarrollando la campaña? Tenemos en cuenta que esta es la segunda edición, ¿no? Sí, es la segunda etapa y bien, porque temprano 8 de la mañana llegamos y ya había mucha afluencia de caninos, así que, bueno, bien, bien, la verdad que bien, muy bien. ¿Va tomando conciencia la gente, se acerca, pregunta acerca de la rabia y demás? Sí, sí, es bueno que por parte de la municipalidad se hagan este tipo de campañas, porque la gente sobre todo se acerca al lugar donde se hace la campaña, donde se realiza la vacunación. Hemos estado hablando con la gente de la municipalidad, que si logramos conseguir más dosis, por ahí sería bueno llevarlo a otros lugares de la ciudad también, para que la gente le quede más cómodo también. Claro. ¿El animal, el perro, el gato, cuando tiene rabia, ¿tiene algún síntoma que la persona, que el dueño puede detectar como para justamente que no muerde y que no la provoque en otro? Sí, la enfermedad presenta distintas fases. Tiene una fase que no manifiesta ningún tipo de signo y a los tres, cuatro, cinco días, dependiendo de cómo se presenta el cuadro, el animal empieza a presentar signos de, así, agresividad, o quiere estar solo, se esconde, está un poco agresivo, ¿viste? Todas esas cosas ahí. Por eso es importante que la gente preste atención. Pero, bueno, básicamente los primeros días el animal puede provocar la mordedura sin tener signos de la enfermedad. Es importante que si un animal muerde a una persona, se hagan los controles respectivos para ver si presenta los signos 10 o 15 días posteriores a la mordedura. Bien, bien. ¿Con cuántas dosis están trabajando en el día de la fecha? Ahora nos han quedado unas 350 dosis, que es el remanente que utilizamos la otra vez, había 600 en total. Así que, bueno, vamos a ver si calculo que nos van a alcanzar. Claro, es muy difícil hacer un cálculo en cuanto a la cantidad de perros y autos que podemos tener en la ciudad, pero lo importante es que las personas se acerquen, decimos, no solamente en el barrio en que se realiza la campaña, sino también desde todo San Carlos, ¿no? Que puedan traer los animales, incluso cuando están en la calle y uno dice, no es mío, pero le da de comer, lo atiende, que también, digo, ¿no? Es importante que lo tenga cubierto con la vacunación, claro. Lo ideal sería que la gente lo pueda traer, que después de llegar y traerlo hasta este lugar, por ahora son las únicas dosis que nos quedan, así que después no sé si vamos a recibir más dosis por parte del Ministerio.